Música Música He tratado de ser cineatis desde 50 años, 60 años ya, pues yo inicié el trabajo en el cine en los primeros años, de casualidad. Yo vengo de un pueblo muy chiquito, un pueblo muy chiquito que se llama Fomento, que está en Cambray Trinitari. Trabajaba de mozo limpieza en una tienda, pero ganaba 5 pesos al mes. Pero siempre destinaba un peso para ir al cine todos los domingos, porque el cine me interesó siempre. Pero nunca pensé en realidad hacer cine. Campesino del pleno de Cambray en esa época era un sueño demasiado inalcanzable. Cuando triunfó la revolución, no éramos combatientes, pero sí habíamos cooperado en algo y nos reunieron, nos dijeron muy joven, 17 años, que si queríamos venir a La Habana a estudiar una carrera militar, cualquiera, piloto, no sé qué, embajador, en fin. Pero a mí no me interesó ninguna de esas propuestas. No tenía el rigor de la vida militar, no excepto. Y entonces vine con un compañero de trabajo de la tienda y conseguimos trabajo en una tienda aquí en La Habana, en Infanta, entre Neptuno y San Miguel, frente al cine Infanta. Lo que procuró que yo iba todas las noches al cine Infanta porque me quedaba cruzar la calle. Cerca de ahí, de esa casa, vivía el papá de Pedro y Julio García Espinosa, que tenía una mueblería en el Tuno, que se llamaba Aspasia. Y un día me dijo, esto se va a acabar. La cosa es particular que no va a acabar. En el Icaide hace falta gente, ¿por qué no te traiga? Al Icaide llenar una planilla. Se fue mediados del 60. Fui hasta Al Icaide, llené la planilla. Tuvieron como tres meses para llamarme. Casi ya a finales del 60 es que me llaman y lo único que ya quedaba para trabajar en el Icaide era en dibujo animado. Un día, año 65, hubo un problema con un sonidista que tenía el noticiero. No sé las razones por las que fue. Y Santiago Álvarez, que dirigía dibujo animado, noticiero, enciclopedia popular, era como el guía. Llego y dijo, necesito un sonidista. Para las 7 de la noche, 4 de la tarde. Y yo levanté la mano. Y me dijo, ¿tú? Y dije, ¿qué es? Tú sabes el sonido. Bueno, nada. Dijo, mira, vete al parador. Y que un compañero que todavía trabaja en el Icaide te enseñe algo ahí a la grabadora y a las 7 de la noche en la puerta le cae. Y ahí me quedé en el noticiero haciendo primero sonido y después sonido y cámara nada más. Y el Icaide se convirtió como en una escuela en que todos competíamos porque Santiago dijo, vamos a hacer un noticiero diferente. Vamos a hacer un noticiero que lo mismo sirva para estrenarlo en La Habana hoy lunes, que para estrenarlo en Santiago de Cuba el mes que viene. Pero bueno, eso me dio la posibilidad de trabajar con gente muy joven que también tenía las mismas ambiciones que uno, como Fernando, que seguido trabajando con él. Daniel. Yo hice todas las películas de Daniel menos una, menos Lizanka. Yo soy muy metódico. Que esa sea la descendencia asturiana de mi mamá. Entonces yo dibujo todas las películas. Yo hago el plano de la luz, el plano del movimiento de la cámara en que lo encuentre y hago el storyboard de las películas. La historia mía de haber hecho tanto largometraje, al principio yo creía que el mejor fotógrafo fue el que más luces ponía. Ya la vida me ha demostrado que la película, la historia que se va a contar lleva una luz y esa es la que hay que saber hacer. Tú logras dominarla, pues ya tienes un 100%. Una vez me preguntaron a que yo era aficionado. Yo no juego de menú, yo veo la pelota un ratico, yo no tengo mucho. Mi problema es el cine y la gente inteligente. Porque creo que las personas inteligentes y el mundo que te rodea hace que tu mundo se mejore y sea un poquitico mejor. Y sobre todo, ver la luz. No. 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 Gracias por ver el video.